Tengo que gritar, tengo que arriesgar, no hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí, ir a donde te enví lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, no hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, no hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que dar, gateway, no hay de mí si no lo hago. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios que es nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Antes de comenzar nuestra celebración, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Reconociendo que Dios es un Padre que nos ama, un Padre lleno de misericordia, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre, tenga misericordia de todos nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, que piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, que piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Señor, tú que siempre nos ayudas, Señor, que piedad. Oremos, que la acción de tu compasión, Señor, conforte nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco desde antes de que nacieras. Te consagré como profeta de las naciones. Yo le contesté, pero, Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envío, y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra del Señor. El Señor extendió entonces su brazo con su mano, y me tocó la boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En ti, Señor, me refugio. En ti, Señor, me refugio. En ti, Dios mío, me refugio. De mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos, como fieras, me destrocen y nadie me rescate. En ti, Señor, me refugio. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano, tú júzgame conforme a mis méritos, conforme a mi inocencia de tu fallo, apoya al hombre recto, por fin a la maldad de los malvados. En ti, Señor, me refugio. Tengo mi escudo en Dios, que salva a los rectos del corazón. Alabaré al Señor por su justicia, y cantaré el nombre del Altísimo. En ti, Señor, me refugio. Tu reino, Señor, tu reino, Anunciaremos tu reino, Señor, Tu reino, Señor, tu reino. Reino de paz y justicia, Reino de vida y de verdad, Tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, Tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, Tu reino, Señor, tu reino. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, Este es el Mesías. Otros, en cambio, decían, ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos. Y estos les dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron, Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero, sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres galileo? Estudia las escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acérquese el que va a ser ordenado diácono, Jesús Amilet Paredes Polo. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diácono a este hermano nuestro. Según el parecer de quienes nos presentamos, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro, Jesús Amilet, para el orden de los diáconos. Damos gracias a Dios. Queridos seminaristas, queridos hermanos todos, ha llegado Jesús un día esperado por ti, un día que quizás lo viste muy lejano al comenzar este seguimiento radical del Señor. ha llegado el día de tu ordenación diaconal. Dios sigue llamando a jóvenes. Te llamó a ti, querido Jesús, y tú te arriesgaste a seguir ese llamado. Recibiste en tu corazón esa voz del Señor que te invitaba a dejarlo todo y a seguirlo. fue una llamada a servir porque nuestra vida debe estar marcada por el servicio y el diaconado que hoy recibes Jesús es eso, es un servir a los demás. En lo más profundo de tu corazón tú escuchaste a Dios que te decía desde antes de formarte en el seno materno te conozco, desde antes que nacieras te consagré como profeta de las naciones. Dios llama y muchas veces nosotros dudamos. Estoy seguro de que habrás hecho tuyas las inquietudes y las dudas del profeta. Te habrás preguntado el por qué Dios te llamó a ti y le habrás contestado a Dios pero Señor mío yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho. Pero Dios insiste, Dios insistió en la llamada. Dios no es un Dios que se contenta con una negativa, es un Dios que mira profundamente nuestras vidas y nos compromete. es un Dios que te dijo a ti Jesús te dijo no tengas miedo porque yo estoy contigo para protegerte. Hago mías las palabras del profeta y te digo a ti querido Jesús no temas confía plenamente no estás solo Dios estará contigo y será quien te lleve de la mano quien te acompañe y te guíe en todo el camino de servicio y entrega que hoy comienzas. Y no temas porque como dice el Salmo el Señor es el lote de mi heredad en él ponemos toda nuestra confianza. Hoy querido Jesús entras en este sacramento del orden que te va a configurar con Cristo que se hizo diácono es decir servidor de todos. Vas a escuchar que serás desde hoy ministro del altar proclamarás el evangelio prepararás el sacrificio repartirás a los fieles el cuerpo y la sangre del Señor presidirás las oraciones administrarás el bautismo bendecirás el matrimonio llevarás el viático a los moribundos y presidirás los ritos de exequias. Todo esto está bien es la misión del diácono pero óyeme bien querido Jesús y mírame nunca veas tu vida de diácono simplemente como un cumplir una serie de ritos nunca te hagas un funcionario del altar te pido que mires tu diaconado desde la mirada del servicio míralo con ojos de fe con ojos de amor y ese amor te llevará a darlo todo a hacerte todo para todos el gran riesgo en el que puedes caer es en quedarte solamente en el altar no corras ese riesgo el diaconado se creó para el servicio es siempre para el servicio el diácono y tú serás diácono a partir de hoy es custodio del servicio de la iglesia y ello te llevará a ir hacia los más pobres creo que cuando un diácono le gusta mucho ir al altar se equivoca dice el Papa Francisco ese no es el camino por eso Jesús no olvides nunca no olvides nunca que tu tesoro como diácono serán los pobres como lo eran para San Lorenzo diácono mártir y modelo de todo diaconado debes estar en el altar eso sí pero como diácono debes servir a los pobres sea un diácono que sirve en el altar que sirve en la calle que sirve en las casas que sirve en todo lugar en el que serás al que serás enviado y en esta misión de tu diaconado no busques ser el más grande el día que lo busques el día que pretendas la gloria humana el día que quieras sentirte más que los demás ese día habrás perdido el horizonte de tu vida diaconal de hoy y de tu vida sacerdotal de mañana Jesús nos señala a todos el camino porque Él está en medio de nosotros como el que sirve ahí está tu camino un camino de servicio tú no puedes caminar por una vía diferente a la de Jesús sino que si quieres anunciar debes imitarlo y tu aspiración deberá ser la de ser un servidor recuerda lo que nos dice Francisco servir es el estilo mediante el cual se vive la misión el único modo de ser discípulo de Jesús es servir su testigo es el que hace como Él el que sirve a los hermanos sin cansarse de Cristo humilde sin cansarse de la vida cristiana que es vida de servicio que te reconozcan en el servicio que todo lo que hagas sea desde el deseo de servir que siempre vean en ti alguien que sirva y que gaste su vida sirviendo a los demás como reconocieron a Jesús como el Mesías por las obras que hacía y lo reconocieron también por su palabra jamás nadie ha hablado como este hombre que te reconozcan en el servicio en la disponibilidad en la renuncia el siervo nos dice Francisco aprende cada día a renunciar a disponer todo para sí y a disponer de sí como quiere que te reconozcan Jesús en el dar la vida sabiendo que desde hoy tu tiempo ya no es tuyo es para los demás que te reconozcan en la entrega generosa y alegre que te reconozcan en la novedad de tu entrega jamás querido Jesús te dejes vencer por la rutina no hagas de tu vida una rutina y no lo harás querido Jesús cuando estés abierto a las sorpresas de Dios déjate sorprender por Dios Dios es el Dios de la sorpresa Él te sorprenderá muchas veces y lo hará a través de esa persona sencilla que se acerca a ti del pobre que toca la puerta de tu vida del enfermo que a pesar del dolor no deja de sonreír tienes una vocación que es una gran riqueza en tu vida has sido llamado a ser servidor lleva a todos lleva a todos pero de manera preferencial a los pobres la alegría de la buena nueva de Cristo para ellos será siempre tu vida tu entrega y todas tus energías a ellos a los más pobres te consagrarás desde hoy a servirlos un servicio sencillo generoso alegre total desprendido y lleno de toda esperanza el Papa Francisco nos dice servir significa en gran parte cuidar de la fragilidad servir significa cuidar a los frágiles en la familia de nuestra sociedad de nuestro pueblo son los rostros sufrientes desprotegidos y angustiados a los que Jesús propone mirar e invita concretamente amar ahí estás invitado amar a esos rostros a servir a esos hombres a cuidar de la fragilidad de los más necesitados aprende como aprende querido Jesús a descubrir esos rostros esos rostros sufrientes desprotegidos frágiles y angustiados siempre ten ese corazón misericordioso para acercarte a los descartados de la sociedad de hoy y como María sal deprisa a servirlos y sé portador de la misericordia y de la caricia de Dios para ellos así sea antes de comenzar tu ordenación diaconal te pido que te acerques donde tu hermano el Padre Segundo para que te dé la bendición querido hijo antes de entrar en el orden de los diáconos debes manifestar ante el pueblo ante esta comunidad a la que tú estás sirviendo tu voluntad de recibir este ministerio quieres Jesús consagrarte al servicio de la iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo ¿Quieres desempeñar con humildad y amor el ministerio de diácono como colaborador del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano ¿Quieres vivir Jesús el misterio de la fe con alma limpia como dice el apóstol y de palabra y obra proclamar esta fe según el evangelio y la tradición de la iglesia ¿Quieres Jesús como signo de su consagración a Cristo observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres Jesús ¿Quieres conservar y acrecentar el espíritu de oración tal como corresponde a su opción de vida y fiel a este espíritu celebrar la liturgia de las horas según su condición junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo ¿Quieres Jesús imitar siempre en su vida el ejemplo de Cristo cuyo cuerpo y sangre servirás con tus manos Jesús ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo Dios que comenzó en ti la obra buena el mismo la lleve a término Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre este siervo suyo que ha llamado al orden de los diáconos Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Santa María Madre de Dios ruega por nosotros San Miguel ruega por nosotros santos ángeles de Dios ruega por nosotros San Juan Bautista ruega por nosotros San José ruega por nosotros santos pedro y Pablo ruega por nosotros ruega por nosotros ruega por nosotros ruega por nosotros Santiago ruega por nosotros san Juan San Juan ruega por nosotros ruega por nosotros san Tomás ruega por nosotros ruega por nosotros San Felipe ruega por nosotros San Bartolomé Ruega por nosotros San Mateo Ruega por nosotros San Simón Ruega por nosotros Sant Adeus Ruega por nosotros San Matías Ruega por nosotros Santa María Magdalena Ruega por nosotros San Esteban Ruega por nosotros San Ignacio de Antioquía Ruega por nosotros San Lorenzo Ruega por nosotros San Juan Bosco Ruega por nosotros San Juan 23 Ruega por nosotros San Juan Pablo II Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa María Magdalena Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Narcisa de Jesús Ruega por nosotros Beata Mercedes de Jesús Molina Ruega por nosotros Beato Emilio Moscoso Ruega por nosotros Todos los santos y santas de Dios Ruega por nosotros Muéstrate proficio Líbranos Señor De todo mal Líbranos Señor De todo pecado Líbranos Señor De la muerte eterna Líbranos Señor Por tu encarnación Líbranos Señor Por la infusión del Espíritu Santo Líbranos Señor Nosotros que somos pecadores Te rogamos hoy en hoy Para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia Te rogamos hoy en hoy Para que asignas al Papa y a todos los miembros del clero En tu servicio santo Te rogamos hoy en hoy Para que bendigas a tu elegido Te rogamos hoy en hoy en hoy en hoy Te rogamos hoy enos, para que bendiga, santifique y consagre a tu elegido, te rogamos hoy enos, para que concedas paz y cordón y a todos los pueblos de la tierra, te rogamos hoy enos, para que nos fortalezcas y asistas a tu servicio santo, te rogamos hoy enos. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos hoy enos, Cristo hoy enos, Cristo hoy enos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos, santifica con tu bendición a este que juzgamos apto para el servicio de los santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido tres órdenes de ministro encargados de tu servicio. Así también en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu isco movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el Ministerio Cotidiano a siete varones acreditados ante el pueblo, a quienes, orando e imponiéndole las manos, les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a este siervo, a quien consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre él, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecido con tu gracia de los siete dones, desempeñe con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en él un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo, que manifestando el testimonio de su buena conciencia, persevere firme y constante con Cristo, de forma que, imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido, sino a servir, merezca reinar con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Jesús, recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees y lo que has hecho, fe viva, enséñalo. Y cumple aquello que has enseñado. Aplausos Aplausos Te ofrezco el blanco palo. Aplausos Aplausos Yo te doy, yo te doy, mi pobre corazón. Señor, conviértelo en tu cuerpo redentor. Señor, conmigo, por tu cruz, mi salvación, Señor. Señor, ¿por qué no cree el hombre en ti? Señor, conmigo, por tu amor. 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 Aplausos 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 Te ofrezco el vino rojo. Te ofrezco el vino rojo a mi Señor. Señor, conmigo, por tu amor. 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 ...ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al recibir nuestras ofrendas, te rogamos, Señor, que tengas piedad y que dirijas hacia ti nuestras voluntades rebeldes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios de amor y de misericordia, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que, libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Música Música Gracias por ver el video Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están los cielos y la tierra De su gloria posada en el cielo Amén 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 Dios del universo, llenos de estar, los cielos y la tierra, de su gloria gozada en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, pero me tomas mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, pero me tomas mi fe. Hermanos, Cristo Jesús, Señor de la vida, está aquí presente en su cuerpo y en su sangre, y es el sacramento de nuestra fe. Señor, Señor, te proclamamos tu resurrección, vencedor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Señor, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, Santa María Magdalena, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Alfredo José, a sus obispos auxiliares Danilo y David, al orden episcopal, a los presbíteros, a este siervo tuyo, Jesús, que ha sido ordenado hoy, ministro de tu iglesia, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos a Dios, que es nuestro Padre, con la oración que Jesús nos enseñó. Digamos todos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, se noslies en mi casa, se acerca más a ti. Sonriendo, Él te dice, ven a mí, cierra tus ojos ya, y déjate inhibar. Si, Él te eligió a ti Y tú debes decir Si, Señor, estás en mí Estás en mí Si, Él te eligió a ti Y tú debes decir Si, Señor, estoy aquí Estás en mí La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la A todos dan su amor. Sí, te eligió a Él. Y tú debes de ser. Sí, Señor. Sí, Señor, estoy aquí, estás en mí. Sí, Él te eligió a ti. Y tú debes de ser. Sí, Señor, estoy aquí, estás en mí. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu voluntad. Lléname, lléname, lléname con tu voluntad. Lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu voluntad, Espíritu de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos purifiquen tus santos misterios y por su acción eficaz nos hagan agradables a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Sacerdote de nuestra arquidiócesis. Amén. 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 Este Congreso Eucarístico Internacional y este compromiso que asumimos hoy como arquidiócesis, pues nos involucra a todos, a mis hermanos obispos auxiliares, estarás para este entonces, espero, a mis hermanos obispos auxiliares, a los sacerdotes, a los seminaristas, quizás algunos se puedan ordenar con oportunidad el Congreso, los que vienen por ahí, podrá ser, y a todos los fieles. Este es un compromiso de todos, el ser sede de un Congreso Eucarístico Internacional. Y a Ecuador ha sido, creo, sede en algún momento, hace muchísimos años, sí, hace muchos años, nos toca nuevamente. Y este Congreso Eucarístico Internacional viene unido a una celebración y es el motivo por el cual el Papa Francisco también ha aceptado la propuesta de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Porque en el año 2024 se cumplen 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Así que hago oficial el anuncio y a trabajar todos en esta gran responsabilidad que tenemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Dios Padre misericordioso, les conceda a todos ustedes, como al Hijo Pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, los guía a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la cuaresma. Amén. El Espíritu de sabiduría y de fortaleza, los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Amén. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente y lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre, madre, madre.